Un día estábamos rodando lo que nosotros llamamos la secuencia de los médicos en el faro de la Moncloa y de repente viene Alejandro y me dice ¿Me puedes grabar? ¿Me puedes grabar? Digo, sí. Y entonces grabó esto. Esa es una frase musical que se le ocurrió y que luego quedó como la vano. Hay una mezcla de muchos elementos de la música, igual que en la trama tienes pues la música de suspense pues hasta la música de amor. Hay una música sinfónica que es la que pues va acompañando a la acción, pues esta se va a hacer con orquesta, que es como yo creo que se deberían hacer todas las bandas sonoras del mundo. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué has hecho con Sofía? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está? Aquí quiero hacer un homenaje a Vértigo con la primera aparición de Sofía, que es cuando ella va por el vaso de agua, lo que todavía no sé es el virado de dónde puede venir, porque yo sé que en ese plano es como una especie de efecto flu que viene justificado por la luz de afuera de la calle, que es como un verde, un neón, un neón verde. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no ha hecho nada. Pero él no ha hecho nada. No es que tengas el presentimiento de que lo que vas a ver es la hostia, sino que de pasado hay un momento que haces así y lo típico que miras, vuelves a tu posición y enseguida vuelves a mirar porque lo que has visto es la hostia. Se sigue acercando a la cámara y luego va la aparición. Se sigue acercando a la cámara y se sigue acercando a la cámara y se sigue acercando a la